Las tierras sagradas de México son los aposentos de guerreros aztecas que han tenido millones de batallas sobre el ring desde tiempos inmemoriales. Y es que esta nación es una de las que más ha contribuido con guerreros que en su sangre tienen el poder de cambiar cualquier pelea. Y el mundo del pugilismo se siente agradecido por una patria con mucha grandeza que a lo largo de la historia ha tenido a los mejores gladiadores, hombres de espectáculo a quienes se les rinde honor, como el caso de Alejandro Lacobrita González, quien para los entendidos en el universo del pugilismo es un reconocido artista mexicano cuando se refiere a hablar con los puños. Un furioso atleta que le daba su merecido a quien lo subestima. Un momento amigo, estás en boxeo de oro. Te damos la bienvenida a un viaje increíble. Tendrás que prepararte un bocadillo y sentarte cómodamente, ya que te traemos una pelea que te dejará con la tensión alta. Así que disfruta del viaje. Para 1994, Kevin Kelly era un boxeador bravucón que buscaba cualquier excusa para expresar disparates sobre cualquier otro pugilista en su división. Esto se debe a que Kelly era un atleta con un talento especial para boxear, pero su boca lo llevaba a sitios muy lejanos y distantes de la realidad. Por ello se acercó al temible Cobra González, quien no se rehusó al combate. Pero lejos de sentir empatía por el mexicano, Kelly se atrevería a vociferar todo tipo de insultos sobre el gladiador azteca, pero esto solo aumentaba las expectativas para el combate. Los promotores de la pelea sabían que este show les iba a traer ganancias increíbles. Kevin Kelly estaba invicto y era el campeón de la división de peso pluma para el Consejo Mundial de Boxeo, por lo que el sueño de derrotar a Kevin Kelly parecía lejano, ya que el estadounidense era el claro favorito en otra pelea de trámite. Sin embargo, le esperaba una noche difícil de enfrentar ante el jalisciense Alejandro González, quien nunca había tenido la oportunidad de enfrentar a un boxeador del calibre de Kelly. Sin embargo, este no se colocó en el papel de víctima, y aunque fue humillado en entrevistas y menospreciado por el estadounidense, los hechos cambiarían cuando se tratase de subir al ring, porque las palabras sobrarían cuando ambos midieran técnicas ante el referee y los jueces. Todo esto porque, aunque Alejandro González había tenido buenas peleas, nunca se había caracterizado por ser un boxeador tan aguerrido, sino uno más calculador e inteligente, similar a la compostura de Kelly, quien poseía mucha más técnica, más rapidez y mayor golpeo, por lo que el público esperaba una victoria aplastante. La contienda sería pactada para el 7 de enero de 1995, en el Freeman Coliseum de San Antonio, Texas, donde la guerra fue explosiva. No hubo reposo para ninguno, y ambas esquinas sudaron igual o más que los pugilistas dentro del ring. Antes de continuar con una de las historias más increíbles del pugilismo, debo pedirte tu ayuda. Quisiera que te suscribas al canal, dejes un like o un comentario para que boxeo de oro continúe brindándote las contiendas más legendarias que solo podrás encontrar en este canal, donde tú formas parte de la grandeza del deporte. Sonaba la campana, los púgiles no perdían tiempo en intercambiar golpes, izquierda, derecha. El público ansioso sabía que cada capítulo iba a ser más que una pelea de boxeo. . . . . . . y 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 el asalto es sorprendido por un bombazo de derecha de gonzález quien lo tenía contra las cuerdas y 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 En el quinto asalto, Kelly ya había sufrido suficiente castigo por parte del mexicano, quien estaba haciendo que se tragara sus palabras con gran humildad y carisma sobre el ring. El campeón tenía el rostro inflamado y logró sobrevivir otro episodio solo para ser derribado en el sexto round con un golpe al cuerpo. El uppercut corto de González estaba causando estragos en la humanidad de Kelly, quien ya tenía el ojo derecho casi cerrado a causa de los bombazos nucleares teledirigidos a ese ojo por parte del mexicano, pero el campeón estadounidense no se daba por vencido, continuaba con su táctica dominando el centro del ring y vigilando a su presa. Largely mexican-american-texan crowd on its feet, rooting for González, stat numbers, threw 106 punches in round five. Pretty hard for Kevin Kona, could have told him, should have been real smart, said man, you're the champion of the world, you want your title, you're gonna have to fight for it now. Kelly badly stunned and down he goes. And in either of those two previous situations. And look at González go to the body to try to set up the finish. But he's gonna have to fight out of it, any man in the box can fight. He's staggering Kevin Kelly, trying to make it out of round six. His body can help you, no corner, you gotta fight. Kelly landed a solid right hand, there's another one. Should he be holding on, George? Tell him, you're not a celebrity, you're a boxer. Long way to go. Turns the time. Fight. It's gotta be fight team fight now. Kelly tries to come off. Kelly's right eye, swollen badly. I'm not a boxer, I'm a fighter. Con gran valentía y mucho corazón, Kelly logró remontar en el octavo asalto al castigar a la cobra, quien casi cae en noqueado, pero no dejaría que su noche se escapara de entre sus manos por un golpe que lo había impactado de lleno. Por lo tanto, enfurecido y enrabiado, logró ponerse de pie y continuar con la contienda que parecía que estaba por terminar con alguno de los gladiadores sin signos vitales, pero el mexicano se abalanzó sobre el estadounidense, como quien nunca había sentido tanto odio por una persona, y el público gritaba de emoción. Muy vivo. No se queda estático. Seguro, cinco rounds de dos, Alejandro González, he gets an extra point for the knockdown in the sixth. What happens when you're 21 years old, you don't know to go and kind of get yourself together. You get right back into the mix. Kevin Kelly showing a lot of stomach in this round. A lot of this has happened to González because he threw away a lot of power and a lot of energy and didn't get a knockout. Kelly finding himself a little bit, but the round is going to end just a little too quickly for the flushing flash. El Coliseum rememoraba batallas campales de los pesos pesados, y aunque estos gladiadores no tenían el peso para competir en aquella división, causaban emociones en el público similares a la época dorada del boxeo. Kelly nunca vaciló en su táctica, y mostró el corazón de un león para remontar y poner al retador en la lona en el octavo asalto, con el ojo derecho casi cerrado, pero esto no sería suficiente. El mexicano todavía tenía gasolina en el octanaje, y le daría una noche de pesadilla al estadounidense, quien no sabía cómo parar tanta potencia de un hombre al que había minimizado y ridiculizado en público y ante millones de personas. Había llegado el desenlace de esta comedia trágica. La batalla de Kelly, González tomó bastante bien. La batalla de la famosa, de los judíos, de todos los que Kelly está de vuelta en la batalla, es que tiene que ser Marvin Hagler, ahora mismo. La batalla de la arena en San Antonio, y un campeonato mundiales de la batalla, porque el mexicano continuó castigando el ojo que había cortado a Kelly, y durante seis largos minutos, Kelly sufrió todo el embate final en el que González no se guardó ni un solo golpe de su repertorio, para añadir sal a esa herida. El estadounidense no podía ver, y cada vez más se veía sobrepasado por la calidad de la cobra, y es por ello que después del décimo asalto, la esquina de Kelly decidió que había sido suficiente. Es así como González cumplía su sueño. El crowd gets restless, as González' punch out foot slows dramatically. Here comes González again, starting to heat up, sweeping run out the way it ought to be done, but he's going back to the old, ah, you hit me two and I'll hit you one. But when Kelly backed into a corner, González didn't pursue it. Toto-to-toe encounter, González once again appears the stronger man. Kelly not throwing. Crowd on its feet. Kelly can't see out of that right eye. There goes the mouthpiece, and referee Lawrence Cole says timeout. The bell rang ending the round. Was that a... One attack. Fight's over. I don't want to go, I want to go. Fight's over. Fight's over. I don't... There it is. Thank you. 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 What a tremendous effort. By the young man from Guadalajara. Let's go to the ring and Larry Merchant. Okay. Alejandro, congratulations. El de obtener la corona mundial de peso pluma y logró defenderla por un par de peleas, por lo que, por un breve momento, se sostuvo en la cúspide del boxeo mundial, y por el camino más difícil pero el más glorioso, es de esta forma como iniciaba el declive de Kevin Kelly, mientras que la de Alejandro Cobrita González tuvo una historia salvaje llena de altibajos, pero esto enseña una lección importante, en la que no hay que subestimar a los rivales, y mucho menos a los púgiles aztecas, quienes cuentan con una garra que ningún atleta de otra tierra debe subestimar, porque México es tierra de campeones, y cada pugilista merece respeto aunque sea un desconocido, y Kelly lo aprendió de la peor forma posible, con una derrota que jamás olvidará, y es seguro que los estadounidenses sintieron el dedo en la herida, porque la rivalidad entre las tierras vecinas nunca se dejará de lado, y aunque haya personas que apoyen a otros guerreros de otras naciones, es seguro que Estados Unidos y México, continuarán enviando a sus mejores guerreros al cuadrilátero, para obtener más gloria y fama, amigos, hemos llegado hasta el final de esta legendaria historia, pero te invitamos a continuar con esta odisea de glorias pasadas, porque solo aquí en tu canal favorito de boxeo dorado, tenemos las historias más importantes del pugilismo, así que puedes disfrutar de todo el contenido relacionado, para que rememores las contiendas más álgidas e interesantes del deporte, donde se habla a través de los puños.